Trump, y también muchas gracias a quienes nos observan en cualquier parte del mundo. Se está lloviendo en la capital, ya estaremos mostrando algunas imágenes. Mientras tanto, buenas noches, Cecia. Buenas noches, Pablo Matamoros. Muy buenas noches a todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta fecha. Ya estamos en jueves 23 de mayo. Bienvenidos a quienes nos están sintonizando también a nivel nacional e internacional por el Facebook Live y donde sea que usted está reportándonos su sintonía muchas gracias por su confianza. Y esta noche nos acompaña Kathy Caroline que va a estar en la lectura de mensajes en la página de Facebook. Buenas noches. Así es, licenciado. Estamos listos para darle lectura a todos los comentarios que nos dejen a través de la página de Facebook. Recuerde que estamos totalmente en vivo y nos puede encontrar como HCH Televisión Digital. Puede comentar de los temas que estamos abordando esta noche. Y muchas gracias por sintonizarnos. A este informe especial, mucha atención. Este es un informe especial. Este es un informe especial. Más temprano le dábamos a conocer y le presentábamos imágenes en exclusiva de la destrucción de la plantación de coca en el departamento de Colón por miembros del ejército de las Fuerzas Armadas de Honduras en el departamento de Colón. Estas imágenes capturadas por nuestro compañero José Oseguera han dejado al descubierto varias manzanas de plantación, reitero, de coca en este sector del territorio nacional, donde también hace menos de una semana fue encontrado un narco laboratorio. Pero a esta hora de la noche también le confirmamos que elementos del Ministerio Público, de las Fuerzas Armadas, además de desmantelar sembradíos de hoja de coca, han encontrado otro narco laboratorio en las cercanías de este sector. Específicamente, según lo han dado a conocer las mismas autoridades en el sector de la ICOTEA, en Irión, en el departamento de Colón. Vamos a establecer de inmediato un contacto telefónico con el portavoz de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, Jorge Galindo, para que nos dé mayores detalles sobre el hallazgo de otro narco laboratorio, que sería el segundo encontrado en este sector de nuestro país en menos de una semana. Jorge Galindo, ¿en qué sector? Nos reitera entonces, sería en Irión, a donde se ha encontrado un segundo narco laboratorio. Adelante. Un informe especial. Así es, decía, buenas noches. De igual forma a los televidentes de ACCH, en acciones de narcotráfico de la ICOTEA social, contra el Estado de la ICOTEA de la ICOTEA criminal, también, están acompañados de los militares, se ha procedido al... Ya vamos a recuperar bien la llamada, Jorge Galindo, para tener un mejor audio y para poder informarle detalladamente y de manera clara a la población hondureña sobre la destrucción de esta plantación de hoja de coca en Irión, a Colón, y además sobre el hallazgo de un segundo narco laboratorio en el mismo departamento, en la cercanía de donde fue encontrado el primero. Jorge Galindo, el portavoz de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, nos ha confirmado dicha información. Galindo, adelante. Así es, decía, televidente de ACCH, en efecto, en segundo, en menos de una semana, de hecho, se ha descubierto y desmantelado un segundo narco laboratorio. Esto en el sector conocido como ICOTEA, en el municipio de Limón, en el departamento de Colón, la zona atlántica del país, en acciones antinarcóticos de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y la Agencia Técnica de Investigación Criminal, quienes también hoy procedieron a la erradicación total de cuatro hectáreas de plantación de hoja de coca que estaba siendo producida, en este caso, el clorhidrato de cocaína para fabricar la cocaína y que sacaban una buena producción cada semana. Hoy se ha procedido también al desmantelamiento de este segundo narco laboratorio en una zona bastante agreste, bastante montañosa, y que fue posible gracias también al apoyo de la Fuerza Aérea que han colaborado con efectivos, además también de los helicópteros, para poder trasladar personal de la ATIC y también de la Fiscalía. Reiteramos entonces, Jorge Galindo, los trabajos de destrucción continúan en Iriona, Colón, por parte del Ministerio Público, de las Fuerzas Armadas, y por cuántos días se van a mantener en el área. En efecto, recuerde, César, y para, o como antecedente, o para refrescar la memoria, esta acción comenzó el viernes pasado, cuando se hizo la primera acción de erradicación y también de desmantelamiento de un primer narco laboratorio, luego de investigaciones que tiene avanzada la Fiscalía Especial contra el Ciencias Organizadas y la Agencia Técnica de Investigación Criminal en contra de redes de tráfico de drogas. Por ello, pues, también, luego de esta primera incursión, se tenía información de que posiblemente habría un segundo narco laboratorio que se constató en trabajos que se hicieron todo este jueves en aquella zona atlántica del país y se va a continuar a lo largo de esta semana, es decir, en lo que resta de este fin de semana y, si es posible, también la próxima semana. Bien, gracias a Jorge Galindo, el portavoz de la ATIC, detallándonos sobre la destrucción de esta plantación de hoja de coca y sobre el hallazgo de otro narco laboratorio. Y seguimos con más información. Mucha atención a este informe especial. Este es un informe especial. Este es un informe especial. Mucha atención a este informe especial. Vamos hasta los juzgados anticorrupción que ha estado activo el día de ayer y el día de hoy, presentando por parte del Ministerio Público requerimientos. Dennis Andino, buenas noches. Muy buenas noches, Pablo Gerardo. Buenas noches a todos los televidentes de Hable Como Habla Nocturno, como usted bien lo apunta. Hay mucha actividad aquí en los juzgados en materia de corrupción. Y es que hay una enorme expectativa en relación al requerimiento fiscal presentado por el ente acusador. El Ministerio Público ha terminado de concluir de presentar unos expedientes. Anoche que presentaron unos folios, no venían en el orden, pero fue admitida todo el requerimiento fiscal presentado. Y el día de hoy terminaron de, por así decirlo, subsanar algunos folios que no venían en orden y fueron entregados ya a la Secretaría de este juzgado en materia de corrupción. Repito, ya fue admitida este requerimiento fiscal. Y en las próximas horas estarían librando las órdenes de captura para otros implicados. Un nuevo caso de corrupción, según se maneja, podría ser en un periodo del año 2010 al 2014 en la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, SOBTRABI, en aquel entonces, ahora INSEP. Pero este requerimiento fiscal está considerado o está manejado en calidad de reserva porque entendemos que se emitirán en las próximas horas órdenes de captura. No obstante, aquí en los próximos minutos, en los juzgados en materia de corrupción puede que se entreguen algunas personas para evitar esta captura que estaría librando en las próximas horas. Quiero decirles que los jueces de los juzgados en materia de corrupción están aquí, no se han ido, ya hay una enorme cantidad de medios de comunicación. La seguridad de la Corte Suprema de Justicia está en este lugar. Es decir, aquí hay algunos movimientos que simplemente se ven cuando se van a entregar personas de alto calibre y por esa razón es que ya se han dado algunos movimientos. Pero esto todavía no se concretiza, no se materializa hasta que se entreguen algunas personas. Pero sí confirmar que ya se ha admitido y en las próximas horas estarían librando las órdenes de captura para más de una decena de personas involucradas en un nuevo acto de corrupción en SOBTRABI. Así que estamos al pendiente, Pablo Gerardo, C.C. Raquel, porque en cualquier momento le vamos a llevar otra información de último momento aquí en los juzgados en materia de corrupción. Bueno, muchísimas gracias, Denis Andino. Y seguimos con más Informe Especial. Mucha atención. Este es un Informe Especial. Este es un Informe Especial. Establecemos un contacto ahora con Carlos Raudales de la Móvil de Emergencia Nocturna porque ha ingresado a la sala de emergencia del Hospital Escuela el popular Gerson, quien se hizo famoso con su frase que expresó aquí en Hable Cómo Habla, Cómo Sosba. ¿Qué es lo que ha sucedido con él? Carlos Raudales, adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, licenciada Césia. Me aquí, oyentes y televidentes de Hable Cómo Habla, Televisión Digital. Y es que los mismos familiares de otros pacientes, Césia, Pablo, que se encuentran aquí acompañando a sus parientes hospitalizados, pues ellos nos informaban sobre la presencia de Gerson, el famoso Gerson, de la frase Cómo Sosba, que él llegó a este centro de asistencia hospitalaria en busca de ayuda médica. Luego, que supuestamente se dijo en su momento que había sufrido heridas de arma blanca. Recordemos, Pablo, Césia, que hace algunos días ya Gerson había ingresado también aquí a este centro hospitalario luego que intentó cortarse las venas con una cuchilla en el sector donde él reside. Vino hasta este centro hospitalario en horas de la madrugada, hace algunos días, pero ya hoy es otra situación. Volvió a este centro asistencial y según la información que se nos ha proporcionado es que habría sufrido algunas caídas. De acuerdo a datos preliminares que han brindado algunas personas que se encuentran en turno aquí en este centro asistencial. Ya él, en estos momentos, no me confirman si está todavía adentro o ya se ha retirado de este sector donde llegó en busca de asistencia médica. Luego, que algunas personas de igual forma informaban que había sufrido ciertas heridas de arma blanca, pero el personal médico de turno y también otras personas que cubren otras áreas nos informaron que él había manifestado que había sufrido caídas en el sector del Pedregal de acuerdo a la información que se nos ha proporcionado. Esto es, en resumen, Pablo César, lo que ha ocurrido aquí en la emergencia del principal centro hospitalario capitalino. Muchas gracias, Carlos Raudales. Ya estaremos haciendo también un recorrido por la capital ya que está lloviendo, pero seguimos con más informe especial. Mucha atención. Este es un informe especial. Mucha atención a este informe especial. El día sábado estará lista esta obra que les mostramos en este momento a través de imágenes. Repito, este fin de semana se habilitará porque el actual alcalde no inaugura obras, pero este sábado se habilitará esta obra vía rápida. Estas imágenes, Gustavo Ramos y también camarógrafo andan en este sector. Nos dicen que ya no han confirmado por parte de autoridades de la alcaldía que el sábado se va a habilitar esta vía rápida. ¿De dónde va esta vía rápida? Esta vía rápida va de la colonia San José de la Vega, de la colonia El Pedregal hasta, bueno, cerca de aquí del canal. Pega aquí al anillo periférico. El Bolívar Kuwait. Bueno, hay una parte que va a salir al Bolívar Kuwait. Es grande esta obra, ¿verdad? Y lo que uno conoce como la colonia San José de la Vega y viene a salir aquí al anillo periférico. Las autoridades de la alcaldía la han titulado como vía rápida. Es una de las obras más grandes que está realizando la alcaldía del Distrito Central. Usted en esta vía, en esta parte del anillo periférico que viene a pegar casi a la altura del desvío para llegar al huarque. Creo que para llegar al huarque está a un kilómetro y medio. A un kilómetro y medio. Y usted del anillo periférico va a poder si quiere ir a la Corte Suprema de Justicia y viene con el anillo periférico se introduce a esta vía rápida y creo que ya en cinco minutos va a estar en la Corte Suprema de Justicia. Y viceversa. Personas que antes querían ir y conectar al anillo periférico tenían que dar la vuelta por el Boulevard Kennedy tenían que entrar a la colonia Kennedy a interconectarse con el anillo periférico. Pero ahora con esta vía rápida como lo dice no es que va a andar rápido uno. No, pero es de mejor acceso. Sino que le va a ahorrar bastante tiempo. Correcto, combustible. Combustible. También. Y es una nueva opción para los capitalinos. Y esta obra lo otro importante de esta obra es que está casi encima del río Choluteca. Este es un informe especial. La verdad que es una obra bastante grande va a venir a beneficiar a todos los que viven por este sector y los que transitan por X o Y razón y sobre todo lo que más me agrada es que Papi a la Orden no anda con tanto chonguengue. Él ni siquiera las inaugura cuando menos acordamos utilizamos las obras y yo creo que eso es lo que deberían de hacer todos los políticos. trabajar más y hablar menos. Bueno, se miraba bonita, ¿verdad? Se miraba impresionante esta obra. En un momento dado habíamos anunciado que se iba a habilitar pero algunos detalles pequeños que le hacían falta por ejemplo alumbrado público en algunos sectores. Lo otro era la señalización. La señalización también hacía falta. Miren ustedes este bulevar. Qué bonito se ve, ¿verdad? Es un bulevar enorme, 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 importante, impresionante. Ya podemos observar que luz pública ya tiene. Señalización ya tiene. Entonces ya está listo. Ya solo ¿por qué no la habrán? Si si nos descuidamos mañana empiezan a utilizarlo y no dicen que el sábado. Bueno, a nosotros nos habían dicho que el miércoles de esta semana, es decir, ayer lo iban a habilitar pero mira aquí está dice alcaldía municipal del distrito central nos habían dicho que ayer se iba a habilitar pero solo son pequeños detalles de algún tipo de señalización para que cuando usted lo habilite esté todo bien. No sé si tengo también conexión nuevamente con Denis que nos está solicitando y me avisan en producción para que me confirme mire que este es un bulevar abajo está un río abajo hay un río no parece abajo hay un río bueno si es una obra enorme hay una idea que ha iniciado con con este bulevar que este bulevar se vaya por por donde pasa el río Choluteca a salir allá hasta el barrio bajo sería impresionante sería impresionante y sería rapidísimo para no irse por el centro si alguien quiere venir de la zona sur hacia el casco histórico de la capital pero es impresionante esta obra así que vamos a estar pendiente y como usted dice en un momento dado se podría habilitar hasta mañana es porque ya ha sucedido con otras obras y lo otro que nos dicen es que ya se hicieron algunas pruebas es decir que en un momento dado habilitan a una persona que va en su carro y le dice usted para donde va quiere conectarse al anillo y la gente dice bueno entonces han hecho ya pruebas la prueba consiste en si la persona se orienta ya con la señalización respectiva pero bueno el sábado ya estamos con habilitada esta obra pero seguimos con más noticias vamos y regresamos nuevamente al juzgado anticorrupción ¿qué es lo que pasa? bueno en unos momentos Pablo Gerardo confirmar que se entregarán al menos tres personas en unos minutos repito en este informe especial al menos tres personas entendemos llegarán aquí a los juzgados en materia de corrupción para entregarse de manera voluntaria para someterse a este proceso de investigación en los momentos que ellos vengan daremos a conocer de quienes se trata pero de momento explicarles a toda la población que está pendiente los juzgados en materia de corrupción están activos decirles que son varias personas como repito más de una decena de personas están señaladas en este nuevo requerimiento fija que hasta este momento repito no mantienen calidad de reserva la juez pero hay personas que entiendo están siendo señaladas que muy voluntariamente quieren participar del proceso para colaborar en el mismo pero esto lo sabremos en minutos Pablo porque como le repetí lo que les mencioné el escenario se está planteando para que se entreguen personas y nosotros le vamos a llevar este momento así que les pido a usted televidente oyente manténgase pendiente porque en unos minutos se hacen entregas voluntarias para evitar la orden de captura por parte de los juzgados en materia de corrupción Pablo pendientes aquí en los juzgados Denis Sandino vamos a mantenernos pendientes de lo que está ocurriendo y cualquier momento vamos a regresar con usted también vemos en pantalla a Orlin Castro y vamos a establecer un contacto con Enrique Vázquez porque recientemente se aprobó gracias a HCH y a Banco Atlántida un viaje que van a realizar un grupo de jóvenes talentosos hondureños rumbo a Italia van a compartir su talento el talento catracho que existe en este país con el mundo de inmediato nos vamos a ir con Enrique Vázquez porque habían planificado para recaudar fondos un concierto para este jueves pero después de que se dio a conocer que tenían ya este dinero 200 mil lempiras reitero gracias a HCH y a Banco Atlántida ya ellos realizaron este concierto pero de manera gratuita y ahí se encuentra Quique Vázquez adelante Quique televidentes y oyentes en diferentes partes del país y como ya pueden escuchar pues aquí la gente está bastante alegre motivados y es que no es para menos estamos a pocos minutos de que ya inicie este espectacular show que tiene la banda juvenil 504 que como ustedes ya lo saben pues mañana a primera hora viajarán para hacer su presentación en Europa y aquí estoy ya con los representantes el encargado como se sienten a pocos minutos de ya iniciar este concierto y de mañana viajar a realizar su sueño y a representar a todos los catrachos como lo hemos dicho en el espacio que nos ha dado HCH todos estos días emocionados alegres si o no estamos alegres y pues ya falta poco se nos está haciendo eterno estas horas pero estamos muy felices ya dentro de poco si sabemos que el compromiso que llevamos es muy grande pero lo tenemos en el corazón y Honduras va a ser bien representado en todos los sentidos musical y humanamente van a haber personas alegres allá van a conocer a Honduras diferente y de eso no tenemos duda pero también me acompaña la única muchacha que veo en el grupo y que también ha estado bastante alegre porque mañana se va a representar a los catrachos ¿qué significa para ustedes llegar o llevar la música a Catracha a presentarla en este lugar donde de repente no se escucha a diario? bueno primero si quiero aclarar que tenemos tres compañeras más que van a viajar con nosotros lo que pasa es que se están preparando para el concierto todavía pero ya casi están con nosotros y bueno después es un orgullo verdad es un orgullo realmente poder viajar y representar este país tan hermoso cinco estrellas realmente y queremos que el mundo lo conozca por lo bueno que tenemos por nuestra música por nuestra ropa verdad por nuestra sonrisa también la calidez humana que hay en este país así que a eso vamos verdad a poner en alto el nombre de nuestro país a poner el alto el nombre de Honduras que tanto lo merece y algo importante porque están a pocos minutos de hacer su presentación aquí que le parece si le hacemos una invitación a todas las personas que están aquí en la Kennedy que están en Tegucialpa para que de inmediato se vengan y disfruten de todo este espectacular show que ustedes brindarán pues claro verdad invitamos a toda la población como lo dijimos ayer verdad también en su programa este concierto es para todo el pueblo hondureño para todas las personas que quieran venir y acompañarnos disfrutar también de la música que vamos a llevar nosotros a Italia así que como primicia y regalo para todos ustedes si usted todavía está en su casa véngase que todavía todavía hay tiempo la lluvia ya va bajando así que no hay excusa se pueden venir a disfrutar con nosotros de la música y de este hermoso concierto a todas las personas de la Kennedy de todos los alrededores y de todo Tegucialpa también los invitamos de parte de la banda juvenil 504 bueno muchísimas gracias y algo muy importante para usted que me está viendo en casa aún tiene tiempo de venirse a disfrutar de este concierto que nos va a dar la banda juvenil 504 y usted debe saber que es totalmente gratis gracias al apoyo de Banco Atlántida y de HCH que han hecho que todo esto se realice y que mañana a primera hora estos jóvenes viajen a representarnos en el extranjero nuestro primer contacto junto a mi compañero Cristian Herrera volvemos a estudios principales bueno felicidades y seguimos con más noticia pero antes queremos hacer un llamado a personas de buen corazón que puedan donar sangre se necesitan 20 pintas de sangre usted puede ir a la Cruz Roja aquí en Tegucigalpa y a la Cruz Roja allí en San Pedro Sula y al momento de donarla decir que es para Darwin Alexander Maldonado Medina ¿qué tipo de sangre? pues lo que necesitan son 20 pintas de sangre no importa el tipo de sangre usted la puede ir a donar lo único que tiene que decir que es para Darwin Alexander Maldonado Medina se necesitan de urgencia para poder intervenirlo es un llamado que le hacemos a personas de buen corazón que puedan donar sangre seguimos con más noticias nos vamos hasta San Pedro Sula está lloviendo San Pedro brevemente me están varios mensajes preguntándome donde es el concierto es en el lugar Casa Cural en el antiguo local Instituto Emiliani Colonia Kennedy y es el concierto para quienes me están preguntando Casa Cural antiguo local Instituto Emiliani Colonia Kennedy nos vamos con Orlin Castro adelante así es buena noche abogado Pablo Gerardo Matamoros a todo el auditorio nacional de HCH Televisión Digital estamos ubicados en una de las bulevares principales acá de lo que es la ciudad de San Pedro Sula como es la avenida circunvalación específicamente en lo que es el monumento La Madre pueden observar hace unos 20 minutos paró de llover una fuerte tormenta en la ciudad de San Pedro Sula pero aquí estamos viendo que ya vuelve otra vez el agua abogado Pablo Gerardo Matamoros y producto de esto hay que sacar la sombría aquí nuestro compañero Hugo para tapar al camarógrafo acá Carlos el Dinámico Pérez mire también se han suscitado accidentes viales hay que andar con precaución ya que se pone liso lo que es el pavimento en la colonia Aurora tres vehículos impactaron dejando daños materiales también hace unos minutos en la siete calle del barrio Guamilito exactamente en el mercado Guamilito hay un bus de la ruta que cubre la FECITRAN el centro de la ciudad impactó de la ruta 2 impactó ahí con otro vehículo dejando también daños materiales así que precaución porque comenzó la lluvia en la ciudad de San Pedro Sula para todas las personas que anden conduciendo con este contacto a esta hora abogado Pablo Gerardo Matamoros Auditorio Nacional con las imágenes de mi compañero Carlos el Dinámico Pérez regresamos nosotros a Estudio Principal y buenas noches bueno pero donde si hay inundaciones ya en la zona oriental del país exactamente en que lugar Julio Ruiz buenas noches abogado así es bueno con la llegada del invierno se están poniendo a prueba la infraestructura del sistema educativo principalmente los centros que están ubicados en el casco urbano de la ciudad de Daní hemos estado hace unos momentos constatando verificando aquí las aulas prácticamente se han inundado verdad y este día que los alumnos han retornado a clases tienen que enfrentar este problema el licenciado Juan Andrés Sánchez tenemos este problema acá cuando llueve porque se inunda casi siempre se inunda y los niños pues tienen problemas para salir de las aulas y tenemos serios problemas con la salida del agua perdón de aquí del centro educativo es un problema interno podemos decir es un problema interno porque cuando pavimentaron el pavimento quedó sobre el nivel del centro educativo entonces el agua no tiene mucha salida cuesta que salga y casi siempre siempre que lleve tenemos ese problema lagunas completas ya pudieron ver ahí pudieron hacer las tomas y pueden constatar que eso es una realidad en este caso la responsabilidad la tiene la misma Secretaría de Educación pero con este problema que tenemos hoy en día el conflicto magisterial difícilmente pero oportunamente le podemos hacer el llamado aquí a las autoridades locales bueno si se le hace el llamado a las autoridades especialmente a la Secretaría de Educación el conflicto que hay es un conflicto particular eso no tiene nada que ver con la infraestructura de las instituciones verdad es un problema que tiene que solventarlo hay uno encargado que incluso es de aquí a Julio Cafati a Julio Cafati la vez pasada que tuvimos un problemita hubo un ciclón y se llevó varios techos de las aulas y vino Julio sacó el presupuesto e incluso estaba inundado viendo con otro representante de la alcaldía municipal hicieron el anduvimos tomando fotos diagnóstico y no, no, no no hicieron nada solamente fue eso y de ahí se que barbaridad imagínense con quien tienen que enfrentar todavía los docentes los alumnos y la carga esto es carga para los padres al final van a ser ellos quienes tendrán que resolver este problema la misma Secretaría de Infraestructura aquí solo vinieron según tengo entendido a hacer la patarata pero aquí está este problema sabemos que existe este conflicto pero al retornar a clases ya este problema tiene que estar solventado vamos a darle seguimiento correspondiente para que esto tenga también una solución con este informe junto a Edu y Torres nosotros volvemos a estudio bueno seguimos con más noticias hace unos días atrás estábamos solicitando que a las personas que son beneficiadas con la beca 2020 se les pagara y nos decían que no la habían pagado enero febrero marzo abril y mayo que ya está finalizando pero gracias para los personas que nos han dicho ahora que ya les han pagado es decir les pagaron dos meses nos dicen enero y febrero y pero ya les pagaron ya empezaron a pagar ya nos están mandando mensajes que gracias a Hable Como Habla que le recuerdan a diferentes instituciones que les paguen ahora yo quisiera consultar CESIA también a los televidentes voy a hacer algunas llamadas si sería conveniente rebajarle el sueldo a los maestros que no ayudan a trabajar rebajarle el dinero el sueldo a los doctores que ya están cumpliendo un mes y que no ayudan a trabajar rebajarle el sueldo a los diputados que también baja las decisiones pero hace relajo o no hacen o no hacen sesiones hay que rebajarle el sueldo también a estos tres grupos hay como una regla día trabajado día pagado pero si usted no le cancela a estos gremios sería peor la crisis porque ahí se van a sumar más a protestar pero si no trabajan si lo justo sería que no les pagaran pero ellos andan defendiendo sus derechos entonces una cosa va a llevar a la otra si ahorita están en asambleas informativas están en movilizaciones le aseguro que anuncian que se le va a hacer deducción de su salario de los días no trabajados y la cosa se pone peor ahora a los maestros ya les pagaron ya si no les dedujeron no hay quejas ¿verdad? no ya les pagaron ¿qué fecha es hoy? 23 23 les pagaron temprano puntual les pagaron y a los médicos también nadie se ha quejado tampoco de que no le hayan pagado o no les toca todavía pero en el gobierno pagan generalmente los 20 pero imagínese que usted va a una consulta paga bus o paga taxi o se va en su vehículo y tiene que que pagar combustible y que le digan que no porque los médicos andan reclamando sus derechos y está bien y está bien que andan reclamando sus derechos pero no hay que estropear los derechos o no pisotear mejor dicho los derechos de los demás digamos los maestros ¿usted cree que los maestros podrían protestar en jornada digamos que los de la que dan clase en la tarde que protesten en la mañana para que den clase siempre y los que dan clase en la tarde protesten en la mañana siempre ejerciendo su derecho ¿para qué? porque aquí pero cumpliendo con su labor a la población en este caso a los estudiantes y a los pacientes los médicos deben de de protestar es importante la protesta no estoy en contra de la protesta pero también deben de dejar a un grupo de personas que atiendan al menos la consulta externa aunque aunque se tarden pero que al menos hay una persona que le diga a alguien bueno usted sigue con el dolor entonces vamos a recetar esto aunque se vaya de madrugada si es posible pero es preferible estar esperando todo un día que lo atiendan en una consulta a esperar otros seis meses para que le den otra cita bueno ya vamos a ir con Caroline pero antes hay llamada telefónica Colonia Cerro Grande muy buenas muy buenas noches buenas noches mire yo quería opinar de Colonia Cerro Grande zona 8 si dígame mire yo estoy de acuerdo con lo que está opinando usted licenciado mire que está bueno que rebaje el sueldo a los maestros es una es una grosería que ellos ya están en lo que están cuántos días han perdido los estudiantes esa es una grosería después dice que la educación está por el sueldo ellos mismos propicia eso uno y sobre los médicos ellos ganan un gran sueldo y es una grosería mire yo tengo una amiga que tiene un hijo especial hoy fue al hospital a sacar su medicamento porque el muchacho convulsiona ni siquiera la atendieron no hay nada es una grosería lo que hace con los pobres es una grosería los médicos ganan un gran sueldo cuando uno va al hospital da mala atención ni siquiera toma la presión yo soy una persona hipertensa ni siquiera voltea a ver a uno y entonces que es lo que pelea principalmente los especialistas y los que están estudiando no estudia por vocación es una grosería lo que hace al pueblo hondureño bueno muchas gracias buenas noches muchas gracias buenas noches ¿está de acuerdo en que se les pague o se les deduzca el sueldo a maestros a médicos y a diputados porque no han habido sesiones también solo van un ratito a ver en relajo y dicen ya no hacemos sesión y ya estuvo ya no hay sesión bueno yo estoy de acuerdo que se le deduzca a diputados pero a médicos y maestros no porque la cosa se va a poner peor ¿cómo que peor? si les toca los derechos cuando más cuando es de dinero pero usted dijo una regla día trabajado día pagado en efecto pero ya ha sucedido cuando andaban antes en las calles y se les deducían los días pero si no trabajan y el magisterio tiene mucho poder de convocatoria es un rubro que hay que tenerle miedo pero si andan reclamando está bien que lo reclame no me opongo y lo que están solicitando es justo lo que están solicitando es justo pero si van a reclamar pero les digo bien pueden hacer táctica es decir si yo doy clase en la mañana entonces voy a ir a a quemar llantas en la tarde y voy a dar clases y los maestros que dan clase en la tarde dicen voy a quemar llantas en la mañana y los médicos es que los médicos solamente en los hospitales públicos que protestan si en la tarde usted puede ir a a sus clínicas a sus clínicas privadas así es colonia ato de en medio buenas noches mi pregunta es si irán a atender mañana consulta externa en el hospital en la escuela no mañana siguen las asambleas y mañana si no hay clase verdad mañana no hay clase y mañana hay acciones mañana hay acciones ahora no le hicieron caso hoy a lo que dijeron ayer ayer dijeron que iban a haber clases y no le hicieron en varios centros no hubo no 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 casi la mayoría no le hicieron caso a la plataforma de lucha que le llaman a la plataforma de lucha de educación y salud y no le hicieron caso es decir no hubo clases y mañana no van a haber clases así que no mande no mande a su hijo hija a la escuela o colegio público verdad porque en las privadas no no se ha detenido colonia arriba abajo buenas noches buenas noches le escuchamos lo felicito por su programa y no estoy de acuerdo que le paguen a los maestros ni a los médicos si no lo trabajan yo si voy al trabajo trabajo en la privada y un día que falten me lo quitan si debe ser justo para todos si bueno muchas gracias muchas gracias bueno empresas privadas y si uno se va después del mediodía le quitan el mediodía le quitan si verdad coma y abuela muy buenas esta noche los felicito por su noticiero gracias quería participar y estoy de acuerdo con lo que dijo la señora que pasó ahorita estoy de acuerdo que le bajan a los diputados y a los médicos porque el médico solo va a calentar fría cuando uno le está explicando la enfermedad que tiene pero ni lo voltea a ver ni lo voltean a ver a uno solo le dicen si que tiene ya y ni le toman la temperatura ni nada entonces estoy de acuerdo que le bajen el sueldo a los médicos gracias por escucharme y que pasen buenas noches bueno ahora los médicos ni lo tocan a uno antes le decían a donde le duele aquí le tocaban le apretaban la panza a uno rapidito ya sé lo que tiene usted pero ahora no lo toca y dice necesitamos una radiografía necesitamos una radiografía para ver que tiene la atención no es tan especial como antes es como por encimita colonia stevis san pedro zula muy buenas si muy buenas solamente llamo para opinar yo me estoy diciendo que le bajen el sueldo a los maestros y a los médicos pienso yo que el problema radica desde arriba del gobierno lo que tiene que hacer el gobierno es empezar a trabajar bien abastecer los hospitales y abastecer las escuelas y yo creo que todo eso se acabaría y los maestros tendrían que salir a empezar a las calles y los médicos pues si le dan la atención suficiente lo que ocupa en los hospitales lo que ocupa en las escuelas todo eso se acabaría o sea buscar la mejor salida pues eso es lo que tiene que hacer el gobierno ahora solamente repítame ¿está de acuerdo o no está de acuerdo que le rebajen el sueldo a los médicos maestros y diputados? no, no estoy de acuerdo no está de acuerdo bueno, gracias Pablo, ¿y esto quién lo aprobaría? si se llegase a implementar el congreso ¿verdad? no, no, no si usted no va a trabajar solo dice no vino a trabajar el doctor tal o no vino a trabajar el maestro tal y no vino a trabajar el diputado o solo vinieron hicieron relajo y se fueron entonces le vamos a subir el sueldo no, le digo porque si le tocará el congreso nunca se van a tocar ellos nunca se van a el congreso si no trabajan se les quita el salario pero no lo implementan bueno, Colonia San José del Pedregal muy buenas buenas noches buenas noches yo no estoy de acuerdo que le bajen el sueldo a los maestros como dicen o doctores médicos porque ellos son los que miran por el pueblo salen a hacer batallas a las calles por porque si ellos no son ¿quién más va a hacer las protestas y todo para que no hagan que no hagan cosas como quien dice a reclamar por los derechos es correcto privatizar todo lo que no entonces ¿quiénes van a salir a la calle? pero ya tienen un mes y están manteniendo un mes a médicos y maestros si pero yo yo estoy diciendo a los diputados que son los que ganan cualquier cantidad de dinero a los diputados que si le paguen es correcto pero con los que son médicos y maestros y todo no estoy de acuerdo porque ellos lo que están haciendo es una lucha para para poder salir adelante con este pueblo así como está toda la corrupción bueno muchas gracias que le vayan a los diputados pero a los médicos y a los maestros que sigan que sigan en su lucha seguimos con más llamadas telefónicas La Ceiba Atlántida buenas noches hola La Ceiba adelante hola la escuchamos buenas noches no estamos de acuerdo que que tienen buenas noches no estamos de acuerdo que tienen que rebajarle a los médicos ni a los doctores ni a los profesores ellos andan peleando sus derechos es como que le toquen a usted su sueldo entonces usted tiene que ir a pelear usted tiene que ir a alegar con su jefe porque usted si no trabaja es porque esas leyes que han puesto en el Congreso Nacional en todos casos tienen que arreglar esa ley y bajar el salario a esos diputados que están ganando 100 mil porque no le quitan 20 mil 30 mil que lo dan al médico van a estar tranquilos ellos en sus clínicas y los maestros a los que hablan si le quitan esos 20 mil 30 mil a cada jugado si le quitan a un médico yo creo que va a estar mucho mejor y trabajan más no tienen por qué estarle tocando el salario a ellos que ellos andan peleando esos derechos que no lo vayan a quitar todo eso que ellos han ganado que han logrado y que se lo hagan bien ganado como esos abogados esos diputados que tienen ahí en el Congreso bueno muchas gracias muchas gracias dos llamadas más sobre este tema y después nos vamos con Caroline Cedros Francisco Morazán hola buenas noches si buenas noches felicidades por su programa aquí la verdad de las cosas es que en este país nosotros somos injustos verdad porque en esta ocasión sería donde nos tendríamos que amarrar los zapatos y apoyar a los maestros médicos para resolver tantos problemas que tenemos en este país si y aquí lo que nosotros hacemos también es ponernos a criticar que no le paguen a los maestros que no le paguen a los médicos cuando andamos de huida detrás de ellos ahí por la salud o por la educación bien que andamos ahí detrás de ellos verdad entonces nosotros somos injustos la problemática de este país está ahorita más bien a punto de resolverse pero si apoyáramos a estas personas muchas gracias muchas gracias una última llamada sobre este tema y nos vamos hasta Tocoa Colón adelante buenas noches Tocoa bájele por favor el volumen a su televisor o radio donde nos está escuchando bueno otra llamada telefónica siempre sobre este mismo tema se debe bajarle el sueldo a los maestros a los médicos a los diputados por día no trabajados sin Tibuca muy buenas buenas noches buenas noches felicidades por su programa los felicito porque ustedes son el medio que ilustran la mente de los pobres enfermos saben una cosa que les quiero decir lo malo que han hecho mi presidente es darle los 50 mil empiras a los diputados para que anden ahí en propaganda diciendo fuera y metiéndole juego a las llantas en las calles y eso no no permitiría más porque hay muchas cosas fíjense bien hay muchas cosas que nosotros tal vez tenemos que salir ajá y viendo un relajo y viendo que están hasta tirando ropa molotones que mandan a hacer allá a la frontera las traen y se las pasan a ellos y las están disparando y uno va pasando un niño y puede haber un accidente que reacción podría haber el día de mañana sí bueno reconocemos de que lo que hacen masivamente está bueno pero hay una cosa que no se puede permitir que en cada reunión que tienen van a hacer reliquios necesitamos que ese sueldo que le dan a los a los diputados se los quiten los 50 mil que le dieron porque se los daban para apoyar a la gente pobre y eso no lo hacen ellos se van para un bar al chupar y eso es lo que están haciendo es muy exagerado ese dinero se lo debían de dar ese aumento a los doctores y a los maestros pues supuestamente porque trabajan también y a los a los doctores porque ven las necesidades del pueblo bueno muchas gracias que dicen nuestros televidentes enviando mensajes de la página de facebook caroline así es nos dice boris reyes mañana protestar a defender el derecho a la estabilidad laboral nos dice ángel cruz hch en vivo por youtube nos dice luis molina jo el líder del gobierno más corrupto de la historia de honduras nos dice maybel díaz si sanciones es justo trabajen hombre eliu turcio que payaso este que habla mal del gobierno haciendo el usurpador dice dios los bendiga hch nos dice maría isabel lilian pensé que cesia no era tan ordinaria nos dice yajaira si estos profesores no van a protestar dice yajaira mira misma yajaira dice privatizan todo maybel díaz no se enojen es la neta hay que ser transparente aunque le duela pablo matamoro deje de revolver a los maestros nos dice boris reyes lilian pablo debería de irse a descansar a la casa lenin salgado o sea según pablo hay que elaborar la puya y o sea que no tienen derechos carlos gutierro nos dice hay clases mañana elmer rosa habla de que derogen y decreten el de que derogen y crecen el acoso de hch habla sobre todo esto muy pronto seguiremos leyendo más comentarios bueno pero seguimos con noticias gracias a todos por participar con nosotros a través de llamadas telefónicas y de los mensajes en nuestra transmisión en el facebook live invitamos para que también la comparta vamos con su con la nota de dilsi paz porque ella nos tiene todo lo que sucedió hoy en la entrega de los premios en el congreso nacional o por parte de este poder del estado para los periodistas en el mes del periodista hondureño fueron galardonados varios colegas a quien felicitamos y por supuesto en hch contentos por el reconocimiento a zulicalix quien cubre el norte del país vamos con dilsi paz previo al día del periodista que se celebra el 25 de mayo hoy se realizó la entrega de los premios parlamentarios periodísticos 2019 otorgados por el congreso nacional a colegas que de forma guerrida han sabido desempeñar tan bella profesión en la premiación fue galardonada nuestra periodista y compañera zulicalix quien labora en la zona norte del país llevando día a día la información de la mejor manera mujer talentosa directa con garra y valor sin duda alguna orgullo de la familia de hch televisión digital hace 18 años estando en un aula del instituto primero de mayo mi profesora de español me preguntó qué carrera universitaria pensaba elegir y con mi voz tan peculiar le dije seré periodista sin imaginar sin imaginar en este momento que estaba eligiendo la mejor profesión de todas para mí recibo el premio regional zona norte como un compromiso aún más grande con el pueblo hondureño deseoso de conocer la verdad de saber que su voz y voluntad es la que realmente prevalece está dedicado a mis padres de igual manera a mi esposo por comprender mi profesión a mis mentores a lo largo de mis 10 años de carrera a mis actuales jefes en HCH por abrirme las puertas y dejarme ejercer mi carrera con libertad a cada colega felicidades por esta labor aguerrida que ejercitamos cada día en las diferentes áreas de cobertura sin importar los obstáculos el periodismo es una eterna aventura que día a día nos lleva a conocer lo mejor y lo peor del ser humano hoy quiero decirle a cada parlamentario y autoridad nacional que Honduras merece ser rescatada y convertida en la tierra que deseamos el pueblo está cansado de llorar y que le quiten a diario el deseo de seguir en su país la voz del hondureño merece ser escuchada periodista Dios nos ayude a no olvidar de parte de quien debemos estar el pueblo muchas gracias nuestra compañera dedicó el premio de periodismo regional de la zona norte del país a sus padres de igual forma agregó las muestras de gratitud para todos aquellos que han sido parte de su formación a lo largo de sus 10 años de trayectoria mismos que se dicen fácil pero que llevan una gran historia consigo si realmente pues me agarró de sorpresa el hecho de que me dieran pues este premio lo recibo con mucho agrado muy contenta y sobre todo pues dedicado a mi familia realmente porque al final nuestros padres son los que lucharon para que nosotros llegáramos hasta esta instancia toda esa gente que me ha mandado su mensaje que ha estado conmigo este premio también va dedicado a cada uno de ustedes en la ceremonia también fueron premiados el periodista Héctor Antonio Ordóñez Núñez de Canal 10 Manuel Santiago Cerna Mencía de Canal 6 Héctor Salvador Murillo Mejía de Radio Cadena Voces Edras Ariel López de Canal 36 Maximiliano Lemus Mejía de Diario La Prensa Mauricio Antonio Gaguas de Todo Deportes Jenny Carolina Fernández Serazo de Diario 10 Nilsa Sosa Murillo de Canal 11 y Claudia Yadir Almendares González de Hoy Mismo cabe mencionar que debido a los zafarranchos registrados en los últimos días en el Congreso Nacional la ceremonia fue trasladada por primera vez a un lugar privado cambio de última hora que se informó a través de la cuenta de Twitter del hemiciclo legislativo el presidente del Congreso Nacional Mauricio Oliva Herrera agregó unas palabras reconociendo la labor del periodista entregamos entregamos hoy los premios parlamentarios de periodismo de 2019 a ilustres profesionales de los medios de comunicación en quienes reconocemos talento compromiso y entrega a una carrera de sacrificio que genera opinión pública informa orienta y defiende a la sociedad como representantes legítimos de la voluntad popular reconocemos el trabajo los periodistas porque la libertad de prensa es piedra angular de la democracia soporte de las libertades públicas y fecundo asidero de las aspiraciones populares miembros de las diferentes bancadas familiares y amigos de los galardonados ejecutivos de medios de comunicación e invitados especiales acompañaron a los homenajeados en el acto que al final si se pudo gracias a HCH por ser mi casa por permitirme día a día realmente ejercer el periodismo con libertad hacer lo que a mí me apasiona realmente con apoyo en edición Farid Barahona para HCH Televisión Digital Dilci Paz y mucha atención a este informe especial que actúan a peligrosa pareja que pretendía ejecutar varios asaltos en negocios comerciales en la ciudad de La Paz de acuerdo a la policía alias Nahum y Nora actuaban como pareja delictiva de manera independiente se dedican a ejecutar asaltos de personas robo a negocios del sector y de igual manera al narcomenudeo es decir entre paréntesis venta de marihuana en varios sectores en el lugar de detención la fuerza nacional antimara y pandilla mediante labores de inteligencia en una operación de varios días de investigación han logrado ubicar en el barrio La Granja del municipio de La Paz a dos ciudadanos que responden a los nombres de Nahum Alejandro Orozco de 26 años de edad originario de San Pedro Zulam en el departamento de Cortés y a Nora Yamilet Rodríguez Torres de 24 años de edad originaria en la ciudad de La Paz al momento de la captura se les encontró en posesión de una arma de fuego tipo revólver cinco cartuchos sin percutir una bolsa plástica de color negro conteniendo en su interior aproximadamente media libra de hierba seca entre paréntesis marihuana y trece bolsitas y trece bolsitas plásticas transparentes vacías una mochila multicolor conteniendo en su interior media libra de hierba seca dos teléfonos celulares y una motocicleta ambos detenidos han sido remitidos a los juzgados correspondientes por suponer los responsables de los delitos de facilitar de medios de transporte el tráfico ilícito de drogas en perjuicio de la salud de la población del estado de Honduras importación ilegal de arma de fuego de uso comercial en perjuicio de la seguridad interior de nuestro país vamos ahora hasta el norte del país con Ernesto Alonso Rojas él estuvo en la conferencia de prensa del proyecto Litros de Luz ¿de qué se trata Ernesto? gracias a los estudios televidentes diable como habla televisión digital vuelve el proyecto Litro de Luz nos encontramos aquí en la empresa embotelladora de Sula y sus marcas Pepsi entre otras lógicamente converso con la licenciada Laura Laura Elvir que es la directora de responsabilidad social empresarial responsabilidad socialmente licenciada ayúdenme un poquito con este proyecto Litro de Luz ¿en qué consiste? bueno nosotros estamos desarrollando la quinta edición o sea el quinto año consecutivo del trabajo realizado con el proyecto Litro de Luz que es una labor que estamos desarrollando en alianza con Plexico Internacional y con apoyo de Fundación Coel que es la parte técnica de este proyecto y nos ha venido acompañando desde el año 2015 ya hemos beneficiado este año la octava comunidad de escasos recursos y es un proyecto que lo que trae y ofrece a estas familias es una solución de iluminación utilizando paneles solares y de esta forma pues una iluminación sustentable con materiales de reutilización como es el PET pero también con tecnología de punta que le permite tener disponible iluminación por lo menos unos 6 a 10 años con seguridad y sin ningún costo ¿verdad? nosotros llegamos a las comunidades y este es un patrocino de Embotadora de Sur que le permite a todas estas comunidades que en este momento no tienen iluminación poder tener acceso a ella en este momento ¿cuáles son las comunidades más importantes que se están viendo beneficiadas con este proyecto? ¿ya en su quinta etapa? sí hemos trabajado ya con una comunidad en la comunidad de pimienta y actualmente estamos trabajando con otras comunidades de escasos recursos en el sector de Villanueva este proyecto realmente el propósito de Embotelladora es pues parte de la proyección social así es y año con año también tratamos de involucrar mayor número de aliados en este año en esta edición estamos trabajando de la mano con la Universidad Autónoma de Honduras y también nos ha abierto las puertas a la Universidad Privada en donde tendremos una conferencia el día jueves que es abierta también al público esperamos poder contar con ustedes también y la intención es que cada vez más más personas puedan conocer sobre este movimiento sobre este proyecto que gracias a Enzula los hondureños tenemos acceso para poder reconocer de que somos capaces de presentar soluciones a problemas sociales actuales muchas gracias licenciada Laura Laura Elvir Laura Elvir ejecutiva de Embotelladora de Sura compañeros en los estudios a esta hora vamos con un resumen de noticias policiales con Nelson Sorto CH policial muchas gracias de inmediato resumen de sucesos en Tegucigalpa como yaguela y sus alrededores de varios disparos en la cabeza fue asesinado este día el gerente general del hotel El Paso en Juticalpa departamento de Olancho un sicario con pistola en mano y en motocicleta lo esperaba a traición y cuando el empresario hotelero salió del establecimiento le disparó a mansalva tal como lo muestra este video de cámaras de seguridad el sicario le disparó por la espalda directo a la cabeza el hombre cayó al suelo y lo remató con otro disparo con vida fue llevado a un centro hospitalario donde horas más tarde se reportó clínicamente muerto el empresario fue identificado como Carlos Medardo Zúñiga Valdés de 47 años de edad miembros de la Fiscalía Regional de Juticalpa trasladaron el cuerpo hasta la morga del Ministerio Público en Tegucigalpa donde se le realizó la autopsia respectiva mientras los familiares esperaban la entrega de su cuerpo aún permanecía como desconocido el cuerpo de un hombre que esta mañana murió de manera indeterminada en la zona del Chiverito en Comayagüela según el informe preliminar el hombre de unos 55 años de edad no se le encontraron documentos sin embargo la sección de identificación humana de medicina forense realizaba las pruebas para establecer su identidad la Policía Nacional a través de la dirección policial de investigaciones detuvo este día en la colonia Flor del Campo en Comayagüela a un supuesto miembro activo de la pandilla 18 además de la captura de un traficante de personas con seis personas indocumentadas de origen ecuatoriano a la colonia Flor del Campo de Comayagüela le han dado efectivamente como usted bien lo señala detención a un presunto miembro activo de la estructura criminal de la pandilla 18 a quien este día se le ha ejecutado una orden de captura por suponerlo responsable del delito de extorsión continuada en perjuicio de testigo protegido esta persona pues se le venía dando seguimiento y vigilancia desde hace varios días con el propósito de darle captura la orden fue emitida el 19 de mayo de este año 2019 fecha desde la cual pues se comenzaron las labores de vigilancia para poderle dar detención el ya fue remitido a la orden de la fiscalía del juzgado correspondiente le han dado detención a un ciudadano de 42 años de edad quien pues era conductor de un vehículo tipo rastra en el baúl de esta rastra pues transportaba a seis ciudadanos ecuatorianos a los cuales pretendía trasladar hasta el punto de porinto en la zona norte del territorio nacional estos ciudadanos ecuatorianos pagaban a un coyote la cantidad de aproximadamente 7 mil dólares cada uno de ellos por trasladarlos hasta los Estados Unidos de Norteamérica de manera irregular a su vez estos coyotes pues también pagaban otra cantidad de dinero a estos conductores de rastra con el propósito de evadir los retenes policiales sin embargo gracias al trabajo estructurado por parte de la policía de servicios fronterizos ha sido posible identificarlos a él se le ha decomisado tanto un cabezal de color azul como una plataforma de rastra un teléfono celular 4200 lempiras en efectivo esta mañana una mujer resultó con fuertes golpes en un accidente de tránsito en el anillo periférico frente a la Universidad Nacional de Policía de Honduras la fémina de unos 30 años de edad se conducía en una motocicleta automática tipo Vespa quedó inconsciente en el pavimento personal del Sistema Nacional de Emergencia 911 la auxiliaron y la trasladaron al hospital escuela donde se recupera paramédicos de la Cruz Roja trasladaron este día desde la comunidad de Vallecillo al norte de Francisco Morazán a un hombre identificado como Giovanni Moncada Juárez de 38 años de edad quien recibió una descarga eléctrica cuando realizaba trabajos de limpieza en un techo de una vivienda el paciente fue ingresado a la sala de quemados del hospital escuela con el 90% de su cuerpo quemado minutos atrás ingresó el joven Eric Giovanni Moncada Juárez de 38 años de edad él presenta quemaduras por electricidad en un 100% de su cuerpo él ya fue estabilizado por los médicos especialistas de cirugía reconstructiva cirugía general y demás personal médico él hace unos instantes ya ingresó al quirófano para realizar el primer procedimiento que es la debridación que es una limpieza en su cuerpo para posteriormente determinar cuál será el siguiente manejo que se le dará para HCH noticias con imágenes de Alejandro Fiallos y Joseph Hernández y la edición de José Feliciano Álvarez les informó Nelson Sorto gracias a Nelson Sorto vamos a una pausa comercial al retorno de la misma más noticias que estaremos compartiendo con ustedes aquí en HCH nocturno nos quedamos con los deportes HCH con mucho talento y con un sueño el deseo de emprender viaje hacia Italia en donde tendrían la oportunidad de presentarse ante el sumo pontífice el Papa Francisco sin embargo no contaban con los recursos necesarios para cubrir los gastos de transporte y fue entonces donde se dio a conocer su historia lugar de venir aquí a HCH es porque nosotros vamos para una gira en Italia nos vamos a presentar tanto en Roma como en Giulianova también vamos a tener la presentación en el Vaticano y vamos a compartir con el Papa Francisco y pues teníamos casi todo ya de los gastos pero nos hacía falta una suma una cifra muy grande para hacer los gastos desde Honduras hasta Panamá soy una persona que desde que inicié este proyecto la fe la ha puesto en Dios es decir vamos a Italia cuando salía la cifra de más de un millón de lempiras los gastos sin tener absolutamente nada jóvenes que realmente somos luchadores que no tenemos la facilidad de tener un viaje como el que vamos a realizar aún así tenemos la fe y dijimos vamos a hacerlo una llamada de nuestro gerente general cambiaría el destino de la banda juvenil 504 pues solicitó que demostraran el talento teniendo en la línea la persona que les ayudaría a resolver ese inconveniente financiero tengo en línea un amigo ¿qué les pareció esa musicalización de esta banda nuestra integrada por 23 personas y que están invitados para ir a Italia y estar en un evento importante inclusive en el Vaticano les saludo al Carlos Girón de Banco Atlántida realmente impresionado de esta banda juvenil 504 y es un complacido de esta invitación que nos están haciendo para anunciar un patrocinio Banco Atlántida va a patrocinar con los 200.000 empiras que ocupa esta banda fue entonces donde el deseo el talento y las ganas de representar al país les motivó a dar lo mejor de ellos en una presentación acaparando la atención del presidente del Banco Atlántida el licenciado Carlos Girón que no dudó en comunicarse directamente con los teléfonos de HCH y darles personalmente la noticia si pues HCH como enlace y Banco Atlántida les ayudaría a financiar y a cubrir los gastos para arribar su destino hacia Italia brindándole la cantidad de 200.000 empiras esto gracias a su fundación de apoyo al arte con lágrimas en sus mejillas y con derroche de emociones los jóvenes agradecieron a Hable Como Habla y a todos los que han colaborado desde un inicio en este proyecto nuestro director conmocionado creyó en el talento por lo que agradecieron y prometieron en poner el nombre del país en lo más alto primero lo primero que se me pasó por la mente fue la respuesta de Dios verdad porque hemos pedido hemos clamado mucho y la misma palabra de Dios nos dice clama a mí y yo te voy a responder y vas a ver cosas grandes dice verdad así que eso fue lo primero yo pensé señor nos ha respondido gracias estamos honrados dejamos vamos a dejar bien en alto nuestro país el compromiso siempre ha sido de la banda Juanes 504 de Jardín mucha atención a este informe especial el día sábado estará lista esta obra que les mostramos en este momento a través de imágenes repito este fin de semana se habilitará porque el actual alcalde no inaugura obras pero este sábado se habilitará se habilitará esta obra vía rápida estas imágenes Gustavo Ramos y también camarógrafo andan en este sector nos dicen que ya no han confirmado por parte de autoridades de la alcaldía que el sábado se va a habilitar esta vía rápida de donde va esta vía rápida esta vía rápida va de la colonia San José de la Vega de la colonia El Pedregal hasta bueno cerca de aquí el canal pega aquí al anillo periférico el bulevar Kuwait bueno hay una parte que va a salir al bulevar Kuwait es grande esta obra ¿verdad? y lo que uno conoce como la colonia San José de la Vega y viene a salir aquí al anillo periférico las autoridades de la alcaldía la han titulado como vía rápida es una de las obras más grandes que está realizando la alcaldía del distrito central usted en esta vía en esta parte del anillo periférico que viene a pegar casi a la altura del desvío para llegar al huarque creo que para llegar al huarque está a un kilómetro y medio a un kilómetro y medio y usted del anillo periférico va a poder si quiere ir a la corte suprema de justicia y viene con el anillo periférico se introduce a esta vía rápida y creo que ya en cinco minutos va a estar en la corte suprema de justicia y viceversa personas que antes querían ir y conectar al anillo periférico tenían que dar la vuelta por el boulevard Kennedy tenían que entrar a la colonia Kennedy a interconectarse con el anillo periférico pero ahora con esta vía rápida como lo dice no es que va a andar rápido uno no pero es sino que le va a ahorrar bastante tiempo correcto combustible combustible también y es una nueva opción para los capitalinos y esta obra lo otro importante de esta obra es que está casi encima del río Choluteca este es un informe especial no la verdad que es una obra bastante grande va a venir a beneficiar a todos los que viven por este sector y los que transitan por X o Y razón y sobre todo lo que más me agrada es que papi a la orden no anda con tanto chongueng él ni siquiera las inaugura cuando menos acordamos utilizamos las obras y yo creo que eso es lo que deberían de hacer todos los políticos trabajar más y hablar menos bueno se mira bonita impresionante esta obra en un momento dado habíamos anunciado que se iba a habilitar pero algunos detalles pequeños que le hacían falta por ejemplo alumbrado público en algunos sectores lo otro era la señalización la señalización también hacía falta miren ustedes este bulevar que bonito se ve verdad un bulevar enorme 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 importante impresionante ya podemos observar que luz pública ya tiene señalización ya tiene entonces ya está listo ya solo si nos descuidamos mañana empiezan a utilizarlo dicen que el sábado bueno a nosotros nos habían dicho que el miércoles de esta semana es decir ayer lo iban a habilitar pero mira aquí está dice alcaldía municipal del distrito central nos habían dicho que ayer se iba a habilitar pero solo son pequeños detalles de algún tipo de señalización para que cuando usted lo habilite esté todo bien no sé si tengo también conexión nuevamente con tenis que nos está solicitando si me avisan en producción para para que me confirme mire que este es este es un bulevar abajo está un río abajo hay un río no parece abajo hay un río bueno si es una obra enorme hay una idea que ha iniciado con con este bulevar que este bulevar se vaya por por donde pasa el río Chulteca a salir allá hasta el barrio bajo sería impresionante sería impresionante y sería rapidísimo para no irse por por el centro si alguien quiere venir de la zona sur hacia 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 el casco histórico de la capital pero es impresionante esta obra así que vamos a estar pendiente y como usted dice en un momento dado se podría habilitar hasta mañana es porque ya ha sucedido con otras obras y lo otro que nos dicen es que ya se hicieron algunas pruebas es decir que en un momento dado habilitan a una persona que va en su carro le dice usted para donde va quiere conectarse al anillo la gente dice bueno entonces vayase han hecho ya pruebas la prueba consiste en si la persona se orienta ya con la señalización respectiva pero bueno especial mucha atención a este informe especial el día sábado estará lista esta obra que les mostramos en este momento a través de imágenes repito este fin de semana se habilitará porque el actual alcalde no inaugura obras pero este sábado se habilitará esta obra vía rápida estas imágenes Gustavo Ramos y también camarógrafo andan en este sector nos dicen que ya no han confirmado por parte de autoridades de la alcaldía que el sábado se va a habilitar esta vía rápida de donde va esta vía rápida esta vía rápida va de la colonia San José de la Vega esta es la caricatura a esta hora de la noche sigue el maíz a peso no a la privatización de la salud y educación queremos hechos no palabras y el ministro de educación vengan vengan hablemos tomemos un café un cafecito les tengo respuesta escuelas en asambleas informativas seguimos con las noticias establecemos de inmediato un contacto con nuestro compañero Carlos Raudales a esta hora de la noche de la móvil de emergencia nocturna que él nos da a conocer sobre un suceso que se ha registrado aquí en la capital de la república así que de inmediato nos enlazamos con él para que nos brinde mayores detalles raudales adelante buenas noches una persona atropellada y lamentablemente su cuerpo ha quedado en el pavimento pero allá se mira un puente peatonal que no lo usan sí muy cerca ¿dónde es esto raudales y por qué no usaron el puente peatonal? muchas gracias muchas gracias compañeros en el estudio oyentes y televidentes de hable como habla televisión digital estamos ubicados exactamente en el boulevard fuerzas armadas a la altura de la colonia san ángel mire usted cómo es que ha quedado el cuerpo ya sin vida de una persona al sexo masculino en este sector luego que lamentablemente un vehículo tipo camión le ha impactado provocándole la muerte de manera inmediata este cuerpo ha quedado Pablo Césia a unos 80 creo 80 metros de distancia del propio puente peatonal aquí en este sector una situación bastante lamentable esta persona que hasta este momento se desconoce la identidad solo me dicen que se trata de una persona al sexo masculino con una edad entre los 30 y 35 años aproximadamente él pretendía cruzar por este carril por esta vía y no se percató que este pesado automotor se le aproximaba impactándolo provocándole la muerte de manera inmediata ahí podemos apreciar el automotor cuyo ocupante de manera responsable podemos decir Pablo Césia ha detenido su marcha y ha esperado a las propias autoridades de la Policía Nacional para que se haga el respectivo procedimiento legal que en base a ley pues en estos casos corresponde aquí están los miembros de la Policía Nacional preventiva ya varias patrullas también están llegando hasta este sector donde se está coordinando ya el trabajo respectivo de el reconocimiento legal y el posterior levantamiento del cadáver repetimos esto ha ocurrido en el Boulevard Fuerzas Armadas a la altura de la Colonia San Ángel justamente por el carril que va hacia el sector oriente de la capital nosotros completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH con este reporte regresamos hasta el estudio principal Raudale usted que está cerca que está en el lugar esta persona bien pudo utilizar el puente peatonal que está en este sector así es Pablo de manera efectiva el cuerpo ha quedado mire le voy a hacer una dinámica aquí rapidito de donde esté el cuerpo mire el cuerpo está aquí en este sector le voy a contar los pasos como se dice popularmente de aquí mire el cuerpo está acá uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho y nueve veinte veintiuno veintidós veintitrés pasos Pablo es la distancia que hay aquí de donde ha quedado el cuerpo justamente hacia el puente peatonal aquí en este sector donde nos encontramos completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia los pasos aproximadamente un metro son aproximadamente veintitrés metros los que hay de distancia de donde ha quedado lamentablemente el cuerpo de este ciudadano Pablo bueno muchas gracias carlos raudales un titular sería por veintitrés pasos pierde la vida un peatón por no caminar si estamos muy cerca del puente muy cerca la falta de conciencia por veintitrés pasos veintitrés pasos bien ahí está un puente peatonal enorme gigante hay que utilizarlo para que no pase esto es el extremo es decir le causó la muerte en un extremo por veintitrés pasos por veintitrés pasos y se puede seguir repitiendo si no aprendemos si no tomamos conciencia bueno ahí han habido varias personas muertas por atropellamiento estando en el puente grandote estando en el puente grandote pero bueno nos han mandado de la zona oriental algunas imágenes que hay personas que andan en un vehículo blanco dañando ellos no asaltan mira ahí se bajan de este vehículo y ahí lo que hacen quebrar el vidrio le quebran el retrovisor a los vehículos le quieran solo a eso se bajó solo por maldad solo solo para hacer la maldad mire está el carro está este vehículo estacionado ahí se bajan y lo que le quiebran el retrovisor será que venderán retrovisores ellos para que la gente vaya a vender a comprar retrovisores mire solo se bajan mire ahí le pega sentirá satisfacción pero hay otro carro que le hacen lo mismo si hay un carro blanco y el mismo carro blanco que anda mire ahí está un carro blanco estacionado mire mire ahí se detiene mire no sé si andarán con un martillo pero que será que solo un negocio de venta de retrovisores hay allá no 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 eso una hipótesis podría ser pero que no le veo razón de quebrarle podría ser que ande marihuanaado porque y que sienten satisfacción quebrando vidrios de retrovisores verdad porque que otra cosa podría ser si no le veo lógica no le encuentro el sentido porque no le quiebran el retrovisor al carro que andan ellos si quieren placer si o solo a gente irán placer que hay un carro ajeno solo en eso mire y está bien indicado este vehículo anda placa y si no se ve un carro como 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 con necesidad pues se ve un carro bueno el que anda haciendo o en el que se traslada el que anda haciendo rápidamente porque el tiempo avanza otro video le voy a mostrar es un miembro no sé si es de la policía de tránsito o del instituto hondureño de transporte que está dentro de un bus y está con una joven yo no sé si la joven es menor o no es menor no sé si es si está en escuela o el colegio no sé pero está en la parte de atrás está en la parte de atrás de del bus este es un bus mire tenemos ya vamos a mostrar ya va a mostrar el video de nosotros y quitemos ese quitemos ese quitemos ese ahí está ya ya va a mostrar el video de nosotros porque hay una persona que se mira que está con el uniforme no sé si es de la dirección nacional de tránsito o de la dirección de transporte y viabilidad de la fuerza nacional de seguridad del transporte público también recuerde que ahora hay varias es que por el chaleco o es de transporte del instituto de transporte inspector o es de la dirección de viabilidad y transporte y está en el asiento de atrás está en el asiento de atrás y estos vehículos él no se daba cuenta que estos vehículos tienen cámara y están siendo monitoreados en el monitor había un montón de gente viendo el espectáculo viendo el espectáculo pero llegó alguien seria de la empresa y lo observó y dijo yo le voy a decir que se salga en lugar de seguir viendo el show o la escena y Sandra se fue para a decirle que bajara del bus bueno Sandra casi no tenemos tiempo y creo que esto fue en Puerto Cortés porque ha leído un comunicado de Puerto Cortés vamos ahí ahí está el video estamos dentro de un bus aquí hay muchos buses que tienen cámaras que nadie se da cuenta y está bien que nadie se da cuenta ya está la persona policía y son las 11 de la mañana con 27 minutos fue el 3 de este mes 3 de mayo de este año 11 27 es decir hace hoy es 23 hace 10 días exactamente hace 10 días correcto y allá se mira está una jovencita al lado del policía no sé si será menor de edad o es mayor ahí está encima y mira aquí están viendo están viendo el espectáculo pero en la empresa llega alguien serio y dice que está pasando ahí y observe eso no puede pasar ahí se están besando y Sandra se va para allá se le sienten las piernas al efectivo al miembro de la autoridad y le van y la señora entra y le dice bueno yo no sé si podemos escuchar escuchemos el audio escuchemos el audio en este momento que va a entrar la señora ahí escuchemos el audio pero rojo y ahorita no y además que le va a subir el sol es viernes es viernes es viernes sabe que es un abuso el que usted está haciendo eso está llamando es un abuso no se aprovecha de su uniforme este bus tiene dueño nos acaban de venir a recortar y ahí están las cámaras vaya mire que esto está siendo grabado esto es un poco que se vio a subir en su propiedad privada el hecho de que se hable uniforme no le garantiza de que usted puede abusar de una unidad de este pero que vaya la chavada bueno y ahí está el miembro de la policía saliendo cuando le reprochan y después viene la jovencita que hasta ahí lo vamos a quitar ya el video porque no sé si es menor de edad o es mayor hasta ahí nomás lo quitamos ya hasta ahí lo quitamos ahora hay un comunicado de la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Público en referencia a este video que está circulando a través de las redes sociales y le damos lectura porque es una aclaración la Fuerza Nacional de Seguridad informa a la opinión pública lo siguiente que debido a un video que se circula en varias plataformas digitales en el que se observa a un miembro de la Policía Nacional realizando actividades fuera de sus asignaciones el caso ha sido trasladado a investigación 2 la Fuerza Nacional de Seguridad para Transporte tomará la medida correspondiente y se le dará inmediata suspensión de sus labores 3 el caso ha sido enviado de inmediato a la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales Didapol la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte aprovecha la oportunidad para informar al público en general que hasta la fecha hay ya unos 200 autobuses que esto también es noticia que ya cuentan con el sistema de cámaras de seguridad en las unidades la que permiten detectar cualquier irregularidad y en este caso la de un agente de nuestra fuerza pero las mismas cámaras son para dar protección y seguridad a los usuarios de este servicio 5 con la instalación de estas cámaras la fuerza se compromete a trabajar de la mano con los dueños de estas unidades y así evitar que miembros de agrupaciones criminales y de los mismos conductores Tegucigalpa 23 de mayo de 2019 y me da risa porque en la parte donde dice que están para proteger los agentes para proteger estaba cuidando muy cerca a esta mujer pero bueno se va a investigar se va a investigar porque aquí decían bueno él tiene también el derecho y eso es innegable pero si está en horas laborales no puede dejar el trabajo aunque el autobús también estaba vacío y está con el uniforme también es una falta de respeto y son las 11 y algo no son las 12 ni la hora de almuerzo pero el autobús está vacío sí bueno el autobús está vacío el autobús está vacío así es él nos tiene información de Molineros Comercial así que de inmediato nos enlazamos con él hasta el norte del país adelante Ernesto gracias televidentes de HCH Televisión Digital a esta hora aquí en Molineros Comercial el amigo de tu hogar Tercera Avenida haciendo entrega de un premio en que consistía en una promoción que se realizó en antesala al día de la madre el mes de la madre consciente a mamá me acompañan don Henry don Henry Guillén don Tony López y también Alicia Gattaz de Mave y también doña Victoria don Henry usted como gerente de esta tienda haciendo entrega pues lo que en Molineros se promete se cumple así es pues así es como usted dice Molineros Comercial haciendo realidad los sueños de muchas personas verdad ahora en día le tocó a doña Victoria recibir este obsequio de parte de nuestro proveedor Mave y nosotros como cadena de tienda 100% Catracho Molineros Comercial pues estamos haciendo la entrega de esta preciosa lavadora para que doña Victoria pues ya no tenga que esforzarse mucho manualmente sino que lo haga a través de esta máquina que hoy en día le estamos osequeando a través de su participación en las redes sociales la promoción se llamaba consciente a mamá a través de las redes sociales mandar un mensajito es correcto la promoción consciente a mamá en las redes sociales pues fácil de participar nomás dándole like en la página de Molineros Comercial y así estaba participando y hoy en día se hace entrega de lo que es esta lavadora gracias don Henry Guillén Alicia Gattaz representante de la marca Mave ¿qué significa para Mave este tipo de promociones? pues básicamente Mave es una empresa que lleva más de 70 años en el mercado a nivel internacional en todos los países Mave es una empresa que se preocupa más que todo por la comunidad por sus clientes que estén felices satisfechos y lo que hizo fue ponerse de acuerdo con Molineros Comercial y brindar esta promoción ¿verdad? consciente a mamá regalando lo que es una lavadora de 16 kilos a nuestro ganador Tony ¿verdad? y a su querida madre y aquí se lleva una muy buena lavadora de 16 kilos con un año de garantía ¿verdad? por cualquier desperfecto de fábrica y recuerda cuando tu hogar funciona todo funciona con Mave Doña Victoria feliz ya no va a lavar en rival ya desaparecen los rivales desaparecen los rivales ¿ahora será? lavadora gracias a Molineros Comercial gracias a Molineros y me siento muy contenta y por este instintivo que he obtenido ¿la va a cuidar verdad? claro que sí ¿lava mucho usted? sí ¿verdad? sí bueno esta es la promoción don Tony tiene algo que decir usted don Tony López perdón ¿sí? bueno darle gracias a Molineros por el regalo ¿verdad? no lo esperábamos pero gracias a Dios lo tenemos ya en mano va a ser muy útil menos esfuerzo más descanso para mi mamá y para las personas que la van a utilizar y esperamos que Molineros siga con este tipo de promociones y si me dejan participar también la voy a volver a hacer bueno muchas gracias Molineros el amigo de tu hogar cumpliendo esta promoción consciente a mamá durante el mes de las madres con ustedes en los estudios a esta hora muchas gracias Ernesto vamos con Alejandra Navarro estudiantes detenidos por escándalo en vía pública es el resultado de la falta de formalidad por parte del gobierno y de los colegios magisteriales que no se sientan a dialogar y a llegar a un acuerdo para beneficiar a los niños que están sin recibir clases y también a los miles de hondureños que están sin atención médica vamos con el reporte de Alejandra Navarro un día más en la misma situación sin resolver en esta ocasión el gobierno quedó con los moños a esperas de los diferentes colegios magisteriales para iniciar de una vez por todas la negociación pero estos no llegaron de tal modo que no se sabe quién dejó plantado a quién una cosa sí es clara el caos continúa en el sector educación y salud y los estudiantes son detenidos por escándalos en plena vía pública nosotros siempre creemos que el diálogo es lo más importante los colegios magisteriales hoy no se presentaron tampoco de nuevo pero yo creo que es importante dejar un mensaje nosotros tenemos las puertas abiertas al diálogo nosotros creemos que solucionando esto en una mesa es la mejor forma no son las calles docentes aseveran que no hay voluntad por parte del gobierno pues la falta de formalidad tiene a los estudiantes en la calle a su vez expusieron que la única forma de instalar un diálogo es con la derogación de los decretos de emergencia tanto de salud como educación pues ya están cansados de diálogos infructuosos nosotros hemos determinado no volver al diálogo porque es el mandato de la paz el diálogo solo puede comenzar con las seis organizaciones magisteriales y la plataforma mafón y médicos podemos sentarnos fuimos a la cita como lo pactamos por escrito porque nosotros somos una organización seria a mí no me convocaron a Corpo Suma no le mencionó no lo convocaron no le dijeron que se trataba que se había trasladado para las tres en esa relación de documentos fuimos y él no estaba ahora nosotros creemos que si no fue a esa reunión es porque no tenía nada y nosotros somos serios y por eso no salimos de ahí siguen las acciones a la parte de la plataforma todo el país pues al parecer el problema es muy grande para el ministro Arnaldo Hueso ya que este tema tendría que ser discutido por el gabinete Hernández ya que según el funcionario de educación este tema de la derogación de los nocivos PCM ya no está en sus manos pareciera que hay otro tipo de movimiento que está obstaculizando a que este problema se pueda resolver una vez por todas resulta que este PCM ya no es competencia de un secretario de Estado es de la competencia de todo el staff de ministros donde en ese espacio es que tomamos las decisiones por eso insisto no podemos ser explícitos en este momento porque tenemos que sentarnos con los gremios porque así como ellos nos presentaron en una mesa sus inquietudes así nosotros tenemos que presentarle a ellos como es que vamos a ilusinar este tema pero si les aseguro que tenemos solución y tenemos respuesta para todos los temas dañando y retrasando el periodo académico sin soluciones mostrando al pueblo la falta de tolerancia y voluntad maestros retoman su lucha a la espera de que el poder ejecutivo tome las riendas ante esta indiferencia por parte de los funcionarios con el apoyo en edición Ángel Sevilla para HCH Noticias les informó Alejandra Navarro Este es un informe especial Este es un informe especial Este es un informe especial regresamos hasta los juzgados anticorrupción que es lo que está ocurriendo en este momento Denis Sandino Buenas noches Pablo Gerardo Buenas noches a los televidentes de HCH Nocturno ya por concluir este paso de noticias ya tenemos la voz oficial de aquí de la Corte Suprema de Justicia Carlos Silva porque entendemos que se va a desarrollar una audiencia de declaración de imputados Carlos porque hay personas que se han presentado voluntariamente Sí, muy buenas noches Sí, muy buenas noches de la Corte Suprema de la Corte Suprema de la Corte Suprema algunos inconvenientes en cuanto a los correlativos de los folios que se presentó esto fue subsanado en horas de la tarde ahora una vez que se presenta el requerimiento fiscal hay dos vías una de ellas que las personas sean citadas y la segunda es que se emita o se gire una orden de captura desconozco hasta el momento si se han ordenado estas órdenes de captura o si fue vía citatorio que las personas sean hecho o presentes en el caso de que sean varias pero lo que sí les puedo confirmar es que una audiencia de declaración de imputados va a iniciar en los próximos minutos Esta audiencia de declaración de imputados básicamente es lo que informa el requerimiento fiscal del Ministerio Público Sí, en efecto hay que dar lectura por parte del Secretario del Juzgado de Letras en materia de corrupción de este requerimiento fiscal y el Ministerio Público tendrá la posibilidad de ratificar lo incluido en cuanto a las investigaciones y además los delitos contra las personas que se presenten este día Muchas gracias Carlos Pablo Gerardo ya unos minutos porque entendemos que a las 9 de la noche los subirán entendemos que hay tres personas que serán presentadas de manera voluntaria aquí en el tribunal en materia de corrupción Voy con ustedes si no tienen consultas Muchas gracias tenemos que despedirnos Solo nos queda agradecer el favor de su compañía e invitarle para que siga con nosotros ¿Nos quedamos? Con breves informativas con Mariel Arteaga Campesinos están en un plantón permanente ante amenaza de desalojo en el Triángulo del Pital en Kimistán Santa Bárbara Estos pidieron justicia porque les quieren desalojar de un terreno que según ellos les pertenece Lo que está pasando aquí es que tenemos una escritura pública y hay una persona que pretende 91 manzanas que está dentro de nuestra escritura y dentro del plano la está pretendiendo las 91 manzanas pero sin no los menciona los rumbos Elementos de bomberos y de la Cruz Roja que realizaban las labores de búsqueda encontraron las 20 personas extraviadas en el pico La Pituca de la Sierra de Agalta en el departamento de Olancho Los ciudadanos alumnos maestros y fotógrafos universitarios salieron del municipio de Hualaco el viernes 17 de mayo en horas de la mañana pero desde el lunes 20 con ellos se había perdido la comunicación Las personas llevaban a cabo un viaje educativo en la montaña La Picucha e iniciando su actividad del viernes y tenían previsto regresar del sector el domingo de la semana anterior Comerciantes y vendedores de Choloma se tomaron la primera cache seguidamente de un plantón en la municipalidad de Choloma esto por estar en desacuerdo con las multas que imponen las autoridades municipales pues quedaron en que iban a hacer una reunión extraordinaria para mañana y supuestamente nos iban a dar chance para trabajar hoy y vamos a ver en que quedamos mañana supuestamente mañana nos van a dar la solución porque si de lo contrario no creo que ellos quieran que se ponga feo así como se puso hoy en día a través de la denuncia realizada por HCH las autoridades en la ceiba han realizado una limpieza en los mercados colocando toneles de basura no la verdad que siempre la hemos denunciado usted y nosotros pues no podemos trabajar así aquí de esta forma y por eso siempre la denunciamos candidato a la presidencia del COPE del departamento de Colón denuncia de espalco mayor a los 25 millones de lempiras en este colegio magisterial y que se ha hecho fiesta en los últimos años con los fondos bueno yo creo que si hay que ponerle cuidado a estas acusaciones no solamente estamos hablando de 3 millones el COPE se han detectado de falcos arriba a los 25 millones de lempiras nosotros necesitamos saber que es lo que ha pasado con todo este dinero nosotros necesitamos saber que es lo que ha pasado por ejemplo con algún terreno que se vendió en las cercanías de Siguatepeque que era propiedad del COPE Música Gracias por ver el video.